Con poco más de una década de vida, la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas se ha posicionado como un referente artístico para creadores en pleno corazón del Madrid de los Austrias. El edificio, diseñado por el estudio de Ramón Andrada, ganó el premio COAM 2011 del Colegio de Arquitectos de Madrid. Sus líneas puras y la elegancia de sus materiales lo convierten en un oasis de inspiración junto a la Plaza Mayor. Diferentes colectivos han llenado de arte nuestras paredes a lo largo del pasado curso. La mina 3. Estas tres mujeres, profesionales del diseño, la animación y la ilustración, plantearon esta actividad de forma regular durante todo el año. Orientada a personas con un mínimo de nivel y técnica, el protagonismo se cede a los usuarios a la hora de inspirarse. El networking que se genera entre ellos al final de cada sesión, ha creado una comunidad fiel que ya se ha vuelto habitual en la biblioteca. UrbanSketchers Madrid. Este colectivo de dibujantes se organizan como exploradores, descubridores de rincones mágicos y únicos en la ciudad, donde se reúnen para inspirar sus ilustraciones. Sus premisas, una única sesión y lo que dé tiempo de captar en ella con la técnica que cada uno prefiera, acuarela, lápiz, pasteles, blanco y negro… La calidad de sus dibujos nos motivó a destacarlos en una pequeña exposición sobre lo que dibujaron dentro de nuestros espacios y a concretar con ellos una muestra mayor de sus mejores dibujos recorriendo los lugares más especiales de la ciudad. El trabajo con este colectivo, además, nos ha generado una gran visibilidad en redes sociales, que es como se organiza el grupo, en una comunidad con casi 3.000 seguidores en Facebook y más de 5.000 en Instagram. Quedamos y creamos. Este proyecto de dibujo amateur para perder el miedo al papel en blanco plantea una forma de ocio alternativo inspirada en las colecciones de la biblioteca. Gracias a la iniciativa, han sido muchas las personas que se han animado a iniciarse con el lápiz. Iván. Abstract Art School presenta una colección multidisciplinar inspirada en el proyecto arquitectónico de la biblioteca Iván de Vargas, serie formada por 64 obras en torno a tres líneas de inspiración que intervienen en el espacio, historia, arquitectura y naturaleza. Los alumnos exploraron la esencia del edificio creando abstracciones parciales que se fusionan con el entorno y establecen un diálogo estético entre los elementos y el espacio. Una intervención que ha animado a un público muy específico y selecto a organizarse para venir a visitar esta exclusiva exposición. Esta renovación de la imagen de la biblioteca como espacio cultural de inspiración, templo de la sabiduría y las musas, ha despertado gran interés entre nuestra comunidad. Es por ello que en nuestra línea de trabajo cada vez gana más peso la creación artística y además de continuar con estos proyectos que ya tenemos los ampliamos con una nueva actividad de iniciación a la acuarela para los más pequeños y pequeñas de la casa. Nos inspiramos creando y seguimos innovando.